Phil me reclutó para vender estas tarjetas, y ahora yo los recluto. ¿Y quién es él? Que no te importe eso, maneja un corvette y lo hace muy bien. Tarjetas telefónicas. Son la moda del futuro, así que se venden solas. ¿Las usan todavía? ¿Sabes qué? Es una mala actitud, Ryan. Solo quiero que inviertas en tu futuro, mi amigo. Suena a ser rico fácil. Sí, gracias. Y serás rico pronto. Pronto lo seremos. ¿No perdiste mucho dinero en esa otra inversión, la del correo por e-mail? ¿Sabes, Toby? Cuando el hijo del depuesto rey de Nigeria te envía un correo directamente pidiendo ayuda, lo ayudas. Su padre había huido de ese raro país, ¿correcto? Muy bien. Ahora, levante la mano quien quiera hacerse rico. ¿Cómo saber que esta no es una de esas pirámides? Déjame explicarlo otra vez. Phil me reclutó a mí y a otro tipo. Ahora hay tres personas más por cada uno. Entre más personas involucradas, más personas son las que invierten y más dinero ganaremos. Esto no es una pirámide. Es un... ni siquiera es un proyecto per se. Es... Debo hacer una llamada. Debo hacer una llamada. Debo hacer una llamada. Debo hacer una llamada. Es... Debo hacer una llamada. Debo hacer una llamada. Gracias.